Bueno, gracias por estar. Fue un éxito total y absoluto de público, al cual quiero agradecer la presencia de todos. Evidentemente los artistas convocaron mucha gente y público en general, se llega a sala llena prácticamente el día de la inauguración. Nos pareció muy lindo poder recibir en esta casa a Amigos del Arte, lo veníamos programando desde el año pasado. Y la muestra es maravillosa porque tenemos pintura, tenemos madera, tenemos cerámica y tenemos lana. Y es todo lo que los Amigos del Arte hacen con artistas minuanos. Entonces nos pareció muy prudente empezar la temporada justamente con nuclear todos los artistas minuanos de Amigos del Arte y comenzar la muestra, que es preciosa, aparte es una gran muestra. Sobre todo en este mes que hay mucho turista para que los turistas vengan, disfruten y aprecien los artistas minuanos que tenemos. Sobre el taller de lana nos comentaste que se hizo una muestra aquí, mismo en la exposición. Sí, sobre el taller de lana tuvimos la suerte de tener a la profesora con su rueca, mostrándonos cómo se elabora todo lo que es la lana, cómo comienza el proceso de la lana y la elaboración. Muy interesante porque en este momento está muy en boga todo lo que es justamente la lana. Y nos pareció preciosa la muestra y la gente, muchos de ellos no conocían cómo se elabora. Así que no solamente fue muestra, sino también fue didáctico. ¿Qué tipo de exposición se aproxima y con qué arte se continúa? Después de esta comienza Victoria Abreu, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que tendremos en primera instancia una charla de la Viceministra de Cultura, acá en el Salón de Exposiciones. Y luego inauguramos la muestra de Victoria Abreu, como mujer y como minuana y como artista. Es el homenaje que hace cultura a la mujer. Luego sigue la exposición de Espínola Gómez, que estuvo en Bellas Artes, se traslada a Minas, la primera salida hacia Minas de Espínola Gómez. Y luego seguiremos con Agopa y Vilaró, con la exposición que está en Punta del Este, que viene para acá. Y así seguiremos todo el año. Las actividades comenzaron aquí, en la sala de exposición, pero continúan en otras artes, música, se está planificando ahora. Sí, está todo planificado. Vamos a tener... Hay toda una programación, que no la estoy dando porque estoy esperando que pasa con la pandemia, pero estamos planificando todo, no solamente en Minas, sino también en las ciudades del interior. Y también vamos a tener la suerte este año de poder estar en Montevideo nosotros, con artistas nuestros en Montevideo. Así que hay una gran programación, tanto de la comedia, de la banda, de la orquesta sinfónica, de los cursos que empezamos ahora, esperemos ya en marzo poder empezar.